¿Qué es el procedimiento de la Gendarmería de Chile? ¿Qué es el procedimiento de la Gendarmería? ¿Qué es el procedimiento de la Gendarmería de Chile? ¿Qué es el procedimiento de la Gendarmería de Chile? ¿Qué es el procedimiento de la Gendarmería de Chile? ¿Qué es el procedimiento de la Gendarmería de Chile? Hemos realizado más de 43 procedimientos en los días anteriores a las fiestas patria con un resultado bastante exitoso. Hemos realizado numerosas incautaciones de armas blancas, equipos celulares, droga en general. En relación a años anteriores, evidentemente que los resultados han sido bastante exitosos para nosotros como institución, en virtud de que no hemos tenido fugas consumadas en la región, no hemos tenido muertes por acciones violentas. Y eso es gracias a los procedimientos preventivos que realiza el personal penitenciario, especialmente en estas fechas que son más sensibles para la población. En esta oportunidad se incautaron 269 armas blancas en los días anteriores a las fiestas patria, 128 equipos celulares. Hemos incautado cerca de 2,5 kilos de droga entre cannabisativa y pasta base, etc. Entonces, los elementos incautados, ya sea por hallazgo o por incautación directa de la población penal, han sido numerosas y esto ha permitido minimizar los riesgos que derivan de la contingencia penitenciaria. Y eso se traduce en que efectivamente no hemos tenido personas muertas, no hemos tenido fugas concretadas, no hemos tenido atentados graves en contra de personas penitenciarias. Eso es producto del trabajo preventivo que hace Gendarmería.